La provincia de Misiones decidió respaldar el reclamo yerbatero. Esto surgió a partir de la última reunión en el marco del Instituto Nacional de Yerba Mate. Particularmente están reclamando por el precio y esto hace de que, bueno, particularmente aconsejara desde el Ejecutivo Provincial ponerse de acuerdo entre las partes que conforman hoy los principales elabones de la cadena yerbatera en la región noreste del país y después de unificar, de consensual el criterio, que comience la negociación con el Gobierno Nacional. En este momento recordemos también que se está planteando la legislación sobre el mercado concentrador de yerba mate. Desde el Instituto también ven con buenos ojos de que esto fuese así, de que se concrete este proyecto de ley que hoy por hoy está justamente en tratamiento. Particularmente son las dos vías, la negociación con el Gobierno Nacional y tratar de transparentar los precios con un mercado concentrador de la yerba mate.